Año 1943. Después de un inicio de guerra triunfal, Stalingrado marca un punto de inflexión. Tras la derrota en el frente oriental, el ejército nazi tiene que replegarse. Aunque la guerra está casi perdida, los mandos alemanes no se rinden. Toman decisiones poco convencionales. Y desesperadas. Y desesperadas. Miembros del Estado Mayor, tras muchos esfuerzos hemos conseguido avances extraordinarios en la nueva arma que nos permitirá lograr la victoria en la batalla final. Les presento el Proyecto Siegfriedo, así llamado en honor al guerrero mitológico germano. De inmediato podrán comprobar los efectos del suero en un sujeto de prueba. De inmediato relación. ¡Gracias! 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 outro judo y un un ver lucky vur quantify i que esto as ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bes tú de Agulén! ¡Das es el pueblo de Alemania! ¡SCHIESSEN! ¡SCHIESSEN! ¡¿Dónde está?! Disculpen. Aún debemos realizar algunas mejoras en el suero. Pero lograremos que nuestros ejércitos sean invencibles. ¡Esciden! ...internациональный долг. Да, здравствует 62-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Да, здравствует героический советский народ и его доблестные вооруженные силы. Слава коммунистической партии Советского Союза вдохновителю и организатору всех наших побед! Ура! 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 ¿Pero cómo me pide que confíe en ese hombre? ¡Es ucraniano y judío! ¿Pero se puede saber qué está diciendo? ¡Esto es la Unión Soviética! ¡Aquí no hay razas ni credos! Le recuerdo que soy letona y usted por si lo había olvidado en medio armenio. ¿Usted cree que es fácil encontrar a un hombre catedrático en bioquímica y física nuclear? ¿Cree que nacen debajo de las piedras? ¡Y con menos de 40 años! ¡Es usted muy joven todavía! ¡Teniente! Pero... He de aceptar que lleva razón en esto último. No tendré más remedio que aceptar su sugerencia. Tenga, encárguese usted misma de hacérselo saber. Entiendo, señor. ¡Ordenanza! A sus órdenes, mayor. ¿Quiere? No, gracias, señor. Vaya a buscar a esa mala bestia de Gogol. Lo encontrará en la cantina de oficiales o en el prostíbulo de la calle Smolenskaya. Y no haga esa cara de inocente conmigo, que sabe perfectamente dónde es. ¡Sí, señor! Laけza La que explica es la causa de la Igna Salma de Gia Bueno, tenemos una이야zica. ¡F cupidiz care var?. Ahora dimäzinek Es que sería más bueno, llamar a los huevos, Capitán Gogol, por fin le encuentro. No tienes nada mejor que hacer. ¡Lárgate! Pero, mi capitán, me miran del cuartel general y quería... Tengo algo muy importante entre manos. ¿No lo ves? Tengo órdenes del mayor Ordo. Debe presentarse en su despacho inmediatamente. Muy bien. Ahora voy. Chicas, el mayor quiere verme enseguida. No podemos hacerle esperar. ¿Verdad que no? El de verme llama, chicas. Ocuparos del soldadito hasta que yo vuelva. Demuéstrales lo que es un ruso. ¿Me prestas la gorra, guapo? Vale. Y tú, ¿qué calibre usa el soldadito? Espero que hayas traído mucha munición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No hubiera vera y mejor alumna de Riga, y menos convertida en toda una teniente del ejército. Llega tarde, Basilio. Pero me alegro que haya podido venir. Lleva. Hay cosas que nunca cambian. Y es una lástima. Pero vayamos al grano. Una invitación con tantos tíos oficiales no se puede ignorar. ¿Así que este es el famoso asunto de los alemanes? Al principio creía que eran solo rumores. Pero resulta todo bastante confuso. Por ejemplo, ¿podré...? No soy paciente. En breve tendrás respuestas. Pero bueno, yo solo quería saber... He dicho que sea paciente. Mire, ya llegamos. ¡Doctor Moscovy! Es un placer conocer a Alfín. Bueno, doctor. Mi trabajo aquí ha finalizado. Pero... ¿por qué? No lo entiendo. He sido apartada de la misión. Lleva razón. Tiene un precio. Semenov, aquí le dejo con su sucesor. Acompáñenme, doctor. Nos están esperando. Camaradas, en primer lugar quiero darles la bienvenida a este complejo. Soy el doctor Anatole Sionono. Les presento al resto de asistentes. A mi izquierda, el viceministro Víctor Petrov, del Ministerio de Energía Atómica. El capitán Nicolai Gogol, de las Fuerzas Aerotransportadas. El doctor Vasily Moscovich, catedrático de la Universidad de Moscú y uno de los más prestigiosos científicos de la URSS. Gracias, camarada. Y, por supuesto, el mayor Serguéi Ordó, oficial del GRU y responsable de este proyecto militar. Fechas las presentaciones, capitán Gogol. ¿Cómo es el ensayo de los presentes? Por supuesto, mayor. ¡Especha! ¡Lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camaradas, esto ha sido una pequeña muestra del suero que estamos desarrollando para nuestro ejército. Tras 40 kilómetros de marcha, el sujeto de prueba mantiene intactas sus capacidades para el combate. Este suero es asombroso. No comprendo por qué me ha requerido. Existe un pequeño problema con la fiabilidad de la producción. Observe, doctor Moscovich. Ya entiendo. ¿El soldado era consciente de los riesgos? No, ha sido un héroe para el pueblo. Por ello precisamos de su colaboración. He revisado todos los ensayos. Para depurar el suero y corregir esta reacción, las necesidades energéticas serían demasiado... Doctor, no se preocupe. El ministerio ha facilitado todos los recursos para que logre el éxito. Efectivamente. Dispone de un laboratorio con la última tecnología en la central nuclear de Chernobyl. El proyecto aquí les le aguarda, doctor. Gracias. Aquí Valkiria Roja. El pájaro ha volado. Repito, el pájaro ha volado. Contraseña correcta. Gogol tiene una misión importante. Será asignado hoy mismo. Un momento. ¿Sabe que ha roto el protocolo de comunicación? Sí. Ya sé que ha roto el protocolo. Si las comunicaciones no sirven unas normas claras, tendremos problemas. Y quizá... Oiga. ¿Hay alguien ahí? Responda. Valkiria Roja. Le repito, este no es un canal seguro. Sí, ya sé que no es un canal seguro. Debemos cumplir los planes. Es necesario que nos ajustemos al procedimiento. ¿Pero por qué no me escucha? Lo mejor que puede hacer es encontrar un nuevo punto de comunicación y... Escúchame, rata de oficina. Aquí hay 100 agentes de las Fuerzas Especiales. ¿Cómo? ¿Ha dicho 100? Sí, 100 agentes. Y me estoy jugando el cuello. ¿Conoces sus planes? Pues no. Todavía no sé qué están tramando. Solo sé que necesitan un reactor nuclear. Y que mañana vuelan a Ucrania. A Chernóbil. No es la mejor ya. Hola. ¿Qué? ¡Lan ¿Espúlenos? ¡Lan T Cadá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.